Aléjate o atrápame, no mientas más o escaparé de este quizás Donde jamás pude volar, sentí quebrar mis alas ya secadas van a despegar Ya vuelan ras, me voy a alzar dejando este lugar atrás para olvidar Voy a buscar mi libertad, salgo de esta película Que me tiene encerrado y yo no quiero interpretar Ya liberé mis párpados, me largo y sin decir adiós Con un silencio a otros, tus dudas marcan como látigos ya Me sobran los motivos, yo ya perdí los nervios Si tú lo quieres todo a medias, no hay ningún misterio más que investigar Me voy a lanzar sin mirar atrás, buscando mi nuevo lugar Lejos de tus miserias va Todo fue difícil, actué para vivir Nada era real, no podía rezar para salvar mi alma Y juego sin mirar, buscando existir Y hoy por fin te vas, hoy por fin te vas, al fin llegó la calma Y es que será verdad, yo nunca seré igual que tú Y esta ansiedad me consumió casi como un espíritu Mi piel helada es un iglú, drenaste ya mi sangre azul Pero no hay más, no partirás mi mundo a golpes de pum pum Porque rompí mis moldes, me subí en cuatro acordes Para recordarte que estoy vivo mientras tú te escondes En la soledad un texto de Voltaire, no hay más que hacer Perdí mi fe, no está en tu piel, me marcho antes en lo que hacer Y aunque recuerdos duelen, sé que estoy hacia el final Salté con un salto mortal, no aguanto tus historias más Tu realidad difusa, mengo mi moral, mi yo vital No morirá por mucho querer, pese a una mujer fatal Ven fatal, estas son mis flores del mal Enredadas a mi música, te harán temblar Natural, tú jamás olvides recordar Que yo no pienso condenarme en tu absurda espiral Todo fue ficción, actué para vivir Nada era real, no podía rezar para salvar mi alma Y vuelo sin razón, buscando existir Hoy por fin te vas, hoy por fin te vas Al fin llegó la calma Al fin llegó la parte de mí que quiere huir Sé que es tarde pero voy a salir Marcho de aquí, no hay ninguna opción para seguir Soñé con ser lo que nunca fui, no puedo mentir Siento el silencio, mi voz oye en la radio Cantándote a lo lejos o cerca de tus labios Me harté ya de tus juegos, de un mundo imaginario Ya puedo ser yo mismo, escapando de este acuario Es tan necesario Todo fue ficción, actué para vivir Nada era real, no podía rezar para salvar mi alma Y vuelo sin razón, buscando existir Hoy por fin te vas, hoy por fin te vas Por fin te vas, hoy por fin te vas Al fin llegó la calma Todo fue ficción, actué para vivir Nada era real, no podía rezar para salvar mi alma Y vuelo sin razón, buscando existir Hoy por fin te vas, hoy por fin te vas Al fin llegó la calma Hoy por fin te vas, hoy por fin te vas, hoy por fin te vas